Bueno, tenemos aquí la ruina y la cámara está ahí, donde está el público para la gente que nos está viendo, está justo ahí. Yo me he puesto así, con esta linterna de luz verde, he iluminado el interior de la casa. ¿Qué ocurre? Que la cámara que está a mi espalda está viendo la luz verde que yo estoy dejando en los laterales, pero mi cuerpo tapa esta de aquí. Y de esa manera tan sencilla se ha creado la silueta. ¿Vale? O sea, es tan sencillo como ponerte dando la espalda a la cámara, iluminando, por supuesto hay que estarse quieto. Fijaos, está iluminada, con la mano izquierda sostenía esta linterna y la mano derecha sostenía dos cátodos. Y una vez que yo he dado esa luz, ya tengo conseguida la silueta. ¿Vale? Venga, seguimos. Los haces de luz. Permiso. Si os fijáis, desde el centro de la puerta hacia adelante, está iluminado con este cátodo amarillo, que una vez más el balance de blancos ha transformado a verde. Desde el centro, yo voy hasta el trípode, creando los haces de luz, me caeré al final, ¿vale? Moviendo el cátodo hasta que llego al trípode. Y lo apago y lo dejo en el suelo. Y ya tengo la luz del centro hecha. Dejo mi cátodo. Esto es como los magos que sacan de la chistera cosas. Y en este caso, ¿vale? Cojo el azul. Fijaos que el primero sale desde el centro de la puerta y el azul sale desde el lado izquierdo. Pues exactamente lo mismo. Con el cátodo azul lo enciendo, dibujas el haz de luz hasta que llegas al trípode, lo apagas y lo dejas. Y una vez más con el rojo, que sería desde el lado derecho hasta la otra esquina. Y ya tenemos hecha la silueta, el interior de la casa de verde y los haces de luz. Ahora me siento. ¿Sabes lo que pasa, Mario? Que a mí de noche a veces me asusta la Guardia Civil. Pero tú debes asustarles a ellos, seguramente. Es un respeto mutuo. Porque si me sacan ellos la linterna, pues se la saco yo. Bueno. Está bien un poco de humor para estas cosas. Bueno, hemos creado los tres haces de luz y la silueta. Vamos a darle todavía una vuelta de rosca más. Si os fijáis, la parte izquierda de la casa está iluminada de manera diferente a la parte derecha. La parte izquierda está iluminada con una linterna cálida, naranja. ¿Vale? Aquí tenemos la linterna cálida naranja. Mientras que la parte derecha está iluminada con una linterna fría, luz blanca. Y en el tiempo, pues igual que antes, que has trazado los haces de luz con los cátodos, que has creado tu silueta y que has iluminado ambas partes de la casa desde los dos puntos, desde derecha y desde la izquierda, ha sido suficiente para que el cielo haya cogido un poquito de color azul, es una toma nocturna con muy aspecto nocturno, y se acabó. Ojo, no sale la primera. Vas con el cátodo, tropiezas y ya el haz de luz se ve que ha hecho así. Estás a oscura, esto es una noche sin luna. La propia luz del cátodo, a la vez que lo vas moviendo, te sirve para iluminar y para poder ver. Me consta que hay mucha gente a la que este tipo de fotografía no le gusta a nadie, le parece una horterada. Pero igualmente me consta que somos unos cuantos pocos que nos apasiona. O sea que yo aquí pongo un abanico de posibilidades sobre fotografía nocturna, menos clásica, que también hecha como lo que hace José Benito, y cada uno se ejercitará en lo que estime. Lana de acero. Con la lana de acero ocurre exactamente lo mismo que con las luces. Es muy difícil componer. La lana de acero a mí me sugiere un poco como el objetivo ojo de pez. No puedes hacer todas las fotos con ojo de pez, ¿no? Pues no puedes hacer todas las fotografías con lana de acero. ¿Qué es la lana de acero? Obviamente es un material que ahora os voy a enseñar que en absoluto está diseñado para la fotografía. O sea, fijaos, se utiliza para pulir superficies. ¿Lo conoces tú la lana de acero? ¿Sabías que se usaba para estas cosas? Pues mañana ya sabes, pégale unas vueltas. Mirad, esto es la lana de acero, ¿vale? Lo utilizan pulidores, no sé exactamente, pero vamos. Bien. Modo de empleo. Esta fotografía. Dime. No, 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 quiero mechero, ¿no? Hombre, si queréis hacemos algo. Que me caliento, me caliento y empiezan aquí las chispas rápido. Bueno, mirad, estamos en un interior en absoluta oscuridad, ¿vale? Cuando se hizo esta fotografía, ahí no se ve nada. Es un interior completamente oscuro. Este material arde, iba a decir que incluso mojado. Tiene muchísima facilidad para arder. Si vais a probar con lana de acero, os ahorro el estar haciendo muchas pruebas. Un F8 lo clava, ¿vale? Porque no quema, te permite tirar muchas chispas, solo se quema. Fijaos, en la circunferencia, eso está quemado sí o sí. O si lo hacéis, en lugar de hacerlo para arriba, que ahora explicaré cómo lo haces de esta manera, que en el suelo caen todas las chispas, ahí también se quema. Pero el resto en el histograma no está quemado, todos esos haces de luz. Os voy a poner después un vídeo de cómo se hacen este tipo de fotografías. ¿Qué falta el ISO? El ISO, que lo busquen. Bueno, lo digo todo. Si es F8, dices que el ISO también. F8, ISO 400, es un buen punto de partida, dime. Sabía yo que esto se animaba ya. No, es que hay un precedente y esto me suena, hay dos, dos, una, en una localidad escocesa que se llama Stonehaven, celebran una fiesta con lo que llaman fireballs, las bolas de fuego. Muy bien. Es donde recorren las calles, puedes verlo en internet o si quieres yo te mando alguna foto y lo podemos ver. Donde con una especie de cordel, una malla de acero la envuelven y meten dentro cartones y le prenden fuego y lo ondean, algo parecido. Y también hay celebraciones aquí en la Comunidad Valenciana que le llaman los fachos, creo que es en O'Neill y les torches de Aguillet, es decir, que hay chames en Gijona. Sabía yo que hablar de fuego en la Comunidad Valenciana me podría tener consecuencias. Pues nada, o sea que tú debes tener antepasados de por aquí, probablemente. Bueno, mirad. Bueno, mirad. O escoceses. Vaya usted, a ver. Bueno, la manera de aplicar la lana de acero es muy sencilla. Esto ya ahora os podéis reír abiertamente con el rodillo de pintor. Claro, un toquecito de humor. Las artes. Las artes. Bueno, fijaos. ¿Cómo puedes hacer esa circunferencia? Pues es muy sencilla, ¿no? Simplemente no tienes más que... Yo no compro en fotocasión. Sí, en fotocasión. Lo hay para Nikon y para Canon. ¿Cuál usas? Bueno, entonces la manera de conseguir la circunferencia no es más que poner un poquito de cinta aislante al rodillo y conforme lo giras, pues van saltando las chispas. Os voy a poner un vídeo de cómo se hace. Dinos, hay que poner mucho o poco. Hay que poner poquito, ¿eh? Bueno, pues mira, por si alguien va a empezar, si el material lo prensas, salen menos chispas, ¿vale? Sin embargo, si lo abres, salen más chispas. Igual si esto lo haces... No, Alberto, no lo voy a encender. Si esto lo hace... Estos son fotografías de temporada, como la fruta. O sea, en verano no se te puede ocurrir hacer esto. Porque bien es cierto que cae al suelo y prácticamente de forma inmediata se apaga, hay que tener cuidado. Bueno, quizás en la playa sí. Pero yo estas fotos, como otras que os voy a explicar ahora, donde yo vivo no hay playa y arde el campo que da gusto en verano. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Decía que si lo prensas salen menos chispas, si lo abren salen más chispas. Y os voy a poner un vídeo de una fotografía. El que sale es mi amigo Iván. Vais a ver un vídeo en el que vamos a mezclar la lana de acero con los cátodos, ¿vale? Cada una de esas chispas forma la fotografía final. Cuanto más lo mueves, obviamente. En este momento se tapa el objetivo con la mano, para que esa última vuelta del fuego no lo coja la cámara. Él apaga el fuego y levantas. Después de hacer la circunferencia con el fuego, trazamos líneas con los cátodos. Fijaos, estamos completamente oscuras en una habitación. Ese es el LCD de mi cámara con la foto hecha. Perdonad que no enfocará bien, pero es una compactura discreta. Y ahora os lo vais a ver entero. F8 insuos. Nos hubieras dicho 400. Perdón. Perdón. Divertido es, efectivamente. Dime. Una preguntita. Dime. Cuando estabas con la lana de acero, en el vídeo, se te ven mucho los pantalones. ¿Llevabas pantalones claros? Es que no era yo, pero recordar el color de pantalón me pones en un apuro. Pero luego en la foto no se ven. En la foto se ven muy poquito y está clonado porque sale en medio en sombra, ¿vale? Si os dais cuenta, la foto que salgo yo solo, se me ve entero. Y ahí no hay nada. O sea, se hace el fuego para arriba y se me ve entero. Sin embargo, en esta foto, la luz no es hacia arriba. Se aplicaba de esta manera. Y las chispas salían, ¿vale? Entonces, la persona no estaba ni que se veía ni que se dejaba de ver. Entonces, se clonó esa parte de ahí, ¿vale? Pero el mecanismo, como habéis visto, es de lo más sencillo. Pues requiere un poco de técnica, pero vamos, tampoco no es difícil. Me imagino que también tomas referencias de las alturas en el encuadre de los cátodos antes de empezar, ¿no? Es que es lo más difícil. Es que mover los cátodos y que se queden en tu encuadre, sin duda que es lo más difícil. O sea, esto es trabajo en equipo. Es decir que todas las fotografías que estáis viendo, el 100% mérito mío no son. Porque yo no salgo solo, siempre me gusta salir con alguien. Entre otras cosas, porque solo no disfruto y siempre comparto con gente las fotografías. Entonces, esa pregunta está muy bien porque lo que más nos costó de esta imagen era saber el cátodo, dónde tenía que llegar, ¿vale? Si, por ejemplo, teníamos, qué sé yo, una distancia aproximada de 3-4 metros desde el punto de la circunferencia con el fuego hasta que empieza a salirse del encuadre. Esos 3 o 4 metros has de saber dónde terminas, que es relativamente fácil porque miras por el visor y con una linterna te marcas los límites. Pero claro, has de hacer igualmente las curvas que se hicieron con esta herramienta. Que no se solapen las curvas, es un sitio con mucha piedra y escombro, es muy fácil tropezar y que se note. En fin, tiene su cosa. Y por último, respecto a estas cosas poco convencionales, bueno, me quedan dos. Fijaos. Uso de pirotecnia, ¿vale? Esta fotografía también nos costó un poquito hacerla. Ahí tenemos uno de los múltiples, le llaman de muchas formas, cubos, chozos, neveras, a estas ruinas. También tenemos clavado en el suelo el pincho y fuego que viene desde el lado izquierdo. Esa pirotecnia es... meteoritos le llaman lanzabolas, en fin, hay muchos nombres. Y es algo que disparamos nosotros. Entonces, fijaos. Es una ausencia de luna. Fotografía hecha con angular, lo que supone que hay una extensión bastante grande de terreno. Y fijaos que está todo iluminado. Al final, el horizonte, sí es cierto que se ve un poquito negro, que está oscuro, pero ahí hay muchísimos metros iluminados, pero muchos. Explico esta fotografía. La ruina, fijaos las texturas, cómo se aprecian perfectamente, porque está iluminado de una forma muy, muy lateral y muy suave, midiendo la luz al milímetro donde va. El interior está iluminado con linterna roja, además linterna fuerte, la que os decía antes, que tiene mucha potencia ese rojo. Después, con esta linterna cálida se ilumina el suelo y el suelo, ahora que estamos en primavera, en el campo que está verde, las linternas de luz cálida son muy buenas para realzar esos verdes. ¿Y cómo se ilumina el suelo? El suelo se ilumina poniéndote de rodillas a ras del suelo, ¿vale? E iluminando, necesitaría que sí levantarme, pero bueno, la idea es a ras del suelo, ¿por qué? Porque conforme vas iluminando, en este caso, es un terreno, si no me equivoco, pues recién labrado, parece. Hay montañitas de arena pequeñas, ¿no? Y al iluminar a ras del suelo, vas iluminando una parte y la otra la dejas en sombra, iluminas en sombra, iluminas en sombra, creas distintos volúmenes, tiene textura. De acuerdo, si las zonas que se te han quedado en sombra es un negro muy, muy oscuro, pues puedes dar alguna otra pasada para que no sea un negro empastado. Pero la idea es que no todo esté iluminado de la misma manera. Esta fotografía tiene mucha luz, pero por deseo expreso nuestro, de quienes hicimos la fotografía. Los fuegos, no hay margen de error, o sea, donde los disparas se van a quedar. Tienes que conocer cómo se comportan. Bueno, esta herramienta, este meteorito, dispara 10 bolas, ¿vale? Si hay viento, si quieres llenar una parte de un encuadre y hay aire, el aire te los va a sacar del encuadre. Tienes que saber hacia dónde sopla el viento en caso de que lo haya. La seguridad lo primero, tienes que estar atento en el caso de que cayera al suelo. Lo que digo, yo esto lo hago en invierno, pero bueno, lo primero es lo primero y no es la foto, ni mucho menos. Es no hacer absolutamente nada que no debas. Luego, fijaos, un uso de un angular. Yo disparo los paisajes, me gustan mucho, a 14 milímetros en formato completo, muy angular. Coges mucho los fuegos. Para poner esos fuegos ahí, os aseguro que nos costó, ¿eh? A lo mejor llega otra persona y lo clava en dos golpes, pero nos costó. No es fácil, no es fácil. Y fijaos, debajo de los fuegos, en plena noche, esos fuegos dan mucha luz. Tanto que si el compañero está a varios metros, es que lo ves, ¿eh? Y de ahí viene ese tono cálido del suelo, ¿vale? De ahí viene ese tono cálido del suelo que está al final. Los fuegos pueden recorrer el que más, porque no todos suben. De hecho, fijaos, unos suben más que otros. Pues me atrevo a decir que pueden subir a lo mejor 10 metros. 8 o 10 metros aproximadamente. 8 o 10 metros aproximadamente. Hacia donde lo tires. Lo que pasa es que esto está pensado para... Las instrucciones dicen que tienes que dejarlo en el suelo y dispararlo hacia arriba, ¿vale? Donde lo compro me dicen que los niños incluso lo disparan en la mano. Yo no me fui un pelo. E insisto, otra cosa para que os ríais, mi amigo Iván diseñó lo que llamamos salvadientes, ¿vale? Salvadientes que hace honor a su nombre, porque en caso de que algo falle, nosotros ponemos aquí el petardito en cuestión, que lleva su tornillo, esto. Reíros a gusto, hombre, que hay que reírse. Hay que ser feliz, que reírse. ¿Vale? Es como las escupetas, tiene un poquito de retroceso, ¿no? Pero vamos, mínimo. Lo que pasa es que, bueno, pues si es una buena forma de asegurarte que si algo falla, no te da la cara. Y, bueno, pues así lo disparamos, ¿vale? ¿Por qué hay unas estrellas que hacen estela y las otras tienen puntos? Buena pregunta. Fíjate, las que tienen puntito, ¿están cerca de qué? O sea, ¿o qué dirección adoptan? Gracias. A la derecha está la estrella polar. Si te das cuenta, a medida que te alejas de la estrella polar, la traza es más larga, ¿vale? Entonces, a la derecha está la estrella polar, ¿vale? Y a la izquierda hay trazas. Fijaos esto. Como, en fin, cosas de fotografía nocturna que hay gente que las hace y las hace muy bien, pero que no es lo típico. A nivel profesional, porque estas son técnicas un poquito, bueno, un poquito innovadoras, o sea, vas añadiendo elementos nuevos como los cátodos, como el estropajo, por ejemplo. La lana de acero, sí. Tú, a nivel profesional, te planteas, cuando introduces elementos compositivos diferentes, te planteas decir, en algún momento tengo que parar. Bueno, la gente se va a cansar de los cátodos, ya, paro aquí. Es que no hago fotos para la gente. Esa es mi pregunta, porque, bueno, se establece un paralelismo más o menos con lo que yo ahora estoy haciendo, y no sé si yo me tengo que plantear, decir, hasta aquí tengo que llegar, o no, me da igual la gente, yo tengo que seguir con lo que quiero y con lo que estoy haciendo. Vamos a ver, yo te voy a contestar de la manera más desde el corazón. A todos nos gustan que nos digan qué fotos más chulas haces, ¿sí o no? ¿Vale? Y a todos nos gustan, ah, qué chulas estas cosas y tal, pero es que yo haciendo estas fotografías me lo paso muy bien. Es que me lo paso infinitamente bien. ¿Sabéis una cosa? Para los que no me conocéis, yo no vivo de la fotografía, ¿vale? Tengo otra profesión. No vivo de la fotografía. Por lo tanto, me permito el lujo de disfrutarla al 100%. ¿Quién iba a pensar que a José Benito le iban a gustar esto? Fijaos, una cara ahí con un demonio, porque te gusta, ¿no? Ah, vale, no. Si no, no digas que no. Estás aquí, ¿no? Tú si es que no, me lo dices luego. Está muy bonito, hombre. Entonces, no es lo típico. Yo también fotografío árboles y también fotografío, pues, paisajes costeros, en fin, cosas más clásicas. Pero esto, bueno, pues, es más divertido. Obviamente no voy todo el día con la careta esta puesta. Fijaos, voy a contaros esta fotografía. Esta fotografía está hecha en medio del campo. ¿Quién lo diría, verdad? Ese color, os preguntaréis de dónde viene. Bueno, ese color se consigue con lo que se llama hilo luminoso, que es esta herramienta, ¿vale? No sé si veis que emite luz, ¿vale? Entonces, conforme la mueves en el encuadre de forma rápida y abriéndolo, estirándolo, puedes sujetarlo con dos manos y moverlo así. Incluso, si quisieras, puedes hacer una circunferencia con un azul y otro verde. El modelo estaba quieto, con su capa y su careta, completamente oscuras en medio del campo y con dos hilos luminosos, esto cuesta 5 euros, se ha movido alrededor de él. Se le han, fijaos las piernas, ¿no? Al darle por delante, desaparecen. ¿Qué queremos realzar? El gancho que lleva y la careta. Ahora, una vez hemos aplicado el hilo luminoso, tiene un toque de flash desde el suelo hacia arriba. Y en el momento que pegas el toque de flash, cortas la cámara, ¿vale? Entonces, ahí te das cuenta que has aplicado mucho hilo luminoso en un sitio y que en otro está oscuro, o sea, en un sitio te has pasado y en otro sitio no llegas. Que el flash ha sido una pena, tienes que quizás poner el difusor, aplicar, darle más ángulo, menos ángulo, picar más, en fin, lo que necesites. Entonces, bueno, pues digo lo de antes, va a gusto del consumidor, a que le guste trabajar el color, la luz, con estas herramientas. Hasta ahora nos puede resultar gracioso estas fotografías porque, bueno, no estamos acostumbrados a verlas. Quizás dentro de 20 años, en España no se hacen muchas cosas de estas. El autor que os decía antes, el californiano Troy Paiva, trabaja el color y el flash como nadie. Y en definitiva, respecto a light painting, cualquier otra herramienta lumínica que se ajuste a nuestras necesidades. Recuerdo un curso en Río Tinto, un alumno que estaba haciendo un paisaje con una ramita que no tendría más de un metro en el suelo. Y es que quería el chico esa ramita. La iluminó con un teléfono móvil. Estaba encima de la rama y con la luz del móvil la iluminó. Ahora, podemos utilizar cualquier cosa que dé luz. Yo en una tienda de chinos me lo paso bomba. Me lo paso bomba. Porque todas estas cosas, si sabes usarlas luego, darle el toque, pues obtienes resultados. Frontales. Ya habló Benito de los frontales. Yo recomiendo siempre aquellos que tienen luz blanca y luz roja, porque la luz blanca nos da maniobrabilidad a la hora de mirar en la mochila y poder manejarnos. La luz roja sirve para hablar con el compañero y no deslumbrarle. Es más, si las cámaras están aquí con luz roja, estamos hablando Benito y yo, es probable que si giro la cabeza a lo mejor a luz roja no se me meta. Pero la luz blanca que dan los frontales es más potente. O en caso de usar luz blanca, fijaos, este frontal, por ejemplo, pues también se regula la luz. Aquí, no sé si lo veis. Aquí apenas se ve y ahí se ve mucho. Bueno, pues son, yo que sé, truquillos que para aquel de vosotros, bueno, el micro, para aquel de vosotros que no haya empezado y decida comprar algo de material, pues está bien que te den ahí cuatro pinceladas que te puede ahorrar, en fin, comprar algo que luego no lo vayas a usar mucho. Vamos a ver un audiovisual. Heavy Machines se usa mucho este término en Estados Unidos para hablar de, pues de estas fotografías de máquinas, de coches abandonados, etc. Vale. Otra vez. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, la luna llena la vemos cada 28 días, ese es el ciclo que tiene, 28 días, igual que el sol sale por el este y se pone por el oeste, ya hemos hablado aquí de ello, refleja el 7% de la luz que le llega, la luna no tiene luz propia, de hecho es negra, lo que ocurre es que la luz que le llega del sol, pues hace que la veamos. ¿Obtenemos detalle en la luna si hacemos fotografía nocturna? Pues depende, depende, en todas las fotografías que yo os he presentado aquí no hay detalle en ninguna, en todas está quemada, ¿vale? Si queremos hacer fotografías a la luna, se hace una medición puntual, medimos a la luna de forma puntual, además son exposiciones de uno partido por, pues depende de la fase en la que esté, pero ojo, si incluimos la luna en paisaje fotografiando una ruina, ahí se va a quemar sí o sí, ¿vale? Porque ya son exposiciones de varios segundos hasta algún minuto, bueno, si incluimos la luna en el encuadro, mucho. Provoca grandes contraluces, me viene a la mente, por ejemplo, un sitio que se visita mucho para fotografía nocturna que es Belchite Viejo, un pueblo bombardeado en la guerra civil en Zaragoza, que pues Belchite, como os digo, es un pueblo bombardeado, pero tiene como una calle principal, bastante larga, que todos son casas bombardeadas, abandonadas y están como se quedaron durante la guerra civil, un poco peor. ¿Qué ocurre? Belchite para fotografía nocturna está muy bien, pero si tú quieres fotografiar esa calle y vas a una hora en que la luna la tienes a un lado, en esa calle estrecha toda la parte izquierda, por ejemplo, de la calle recibe luz de la luna, pero la parte derecha está completamente oscura, entonces la luz de la luna está bien, pero claro, tenemos que saber jugar con ella, esos grandes contraluces que provoca, pues ahí quizás hay que emplearse la iluminación para no tener una parte muy, muy expuesta a la luna con mucha luz y otra negra absoluta, ¿vale? Esto es una curiosidad, por ejemplo, estamos fotografiando una noche, la luna empieza a acercarse al horizonte, se va a poner, oye, venga, date prisa que no sabemos cuánto tiempo le queda a la luna. Ahora, podemos decir que al ojo humano recorre su diámetro 5 minutos aproximadamente, es decir, si eres capaz de imaginarte el recorrido de la luna, su diámetro lo recorre en 5 minutos, te puede dar una idea orientativa de cuando la luna caerá al horizonte y ya se esconderá completamente. No lo vas a clavar en minutos y segundos, pero bueno, te puede dar una idea para aprovechar esas últimas luces de la luna. ¿Qué ocurre si incluimos la luna en el encuadre? Obviamente ya he dicho que se quema, mirad, aquí tenemos un ejemplo con la luna en el encuadre. Otra fotografía también un poco compleja, ¿por qué? Porque bueno, ahí aunque tienes la luna de frente, está bastante oscurito, ¿vale? Entonces, además la luna la tenemos de forma frontal, lo que es muy probable que nos provoque destellos, los típicos flares que provocan esos destellos tan incómodos en la imagen. Bien, fijaos cómo está iluminada esta fotografía. Bueno, el tiempo de exposición lo ha condicionado la luna, porque al igual que en una exposición larga, la estrella pasa de ser punto a ser traza, la tierra gira y la luna pasa de estarse quieta a ser un manchurrón que no tiene ningún sentido en nuestra fotografía. Ahora, hemos de diafragmar, ¿vale? De cerrar diafragmas si incluimos la luna. Igual que hablábamos al principio en fotografía nocturna urbana, si incluimos farolas, hay que cerrar diafragma para que salgan un poco estrelladas y disimularlo, pues aquí pasa exactamente igual. Esta fotografía, no me lo recuerdo de memoria, pero apuesto que está hecha a F8, a F8, pues así. F8, y estamos en una habitación oscura y encima con un diafragma cerrado. Hace falta meter luz ahí a los dos caballos y luz fuerte. Vamos a iluminar el coche nunca de forma frontal, de hecho, fijaos la sombra donde está a la derecha. La sombra del coche está, si os fijáis, está a la pared de la derecha. Hubiese sido fácil iluminar de otra manera y que no estuviera ahí la sombra. Hubiese sido fácil clonarlo. Es mi foto, me gusta así y yo la dejo así. Ojo, el árbol que hay fuera, si os fijáis, tiene un toque de luz. Una vez que has iluminado el coche, sales y con una linterna potente iluminas un poquito el árbol. Pero si os fijáis, aún hay más. La casa que está al fondo del todo, en la parte izquierda, tiene toques de luz en la ventana. O sea, como, no sé si se aprecia, bueno, si se aprecia un poquito, ¿no? La casa del fondo, a la izquierda, tiene toques de luz en la ventana. Una vez más, cerrando el haz de luz que emite la linterna, ahí está abierto, y dirigiéndolo exactamente donde yo quiero. Me fijo en una casa, ¿vale? Ahí, claro. Antes de hacer la foto, esto lo practicas un poco. Ves si tu linterna llega, si se adecua la linterna que tienes en la mano a tus necesidades. A lo mejor cojo una linterna y en la casa del fondo no me sirve. Entonces digo, bueno, esta sí, vale. Pues ahí me llega. Tengo que ver qué linterna necesito para iluminar el coche, de qué temperatura para iluminar el árbol, en fin. Una vez que conocéis vuestras herramientas y vuestro equipo, ya va todo un poco rodado, ¿vale? Entonces, aquí la luna la tenemos, hemos cerrado diafragma, como decía, y aparece con aspecto estrellado, ¿vale? Hay unos objetivos, empiezan a estrellar las luces a f5 con 6, otro tú tienes que ir a f11. Cada uno tiene que conocer su equipo y absolutamente determina la exposición. Esta foto está hecha muy rápida. Esto está hecho a la velocidad de la luz, casi, porque si no la luna hubiese aparecido así, ¿vale? Seguimos con la luna. Aclarará la parte del cielo de nuestro encuadre y paso a explicarlo. Fijaos, veis el lado derecho que está sumamente más iluminado que el izquierdo. Eso pone de manifiesto dónde está la luna. Eso es lanzarote difícil de fotografiar sin iluminación, porque como la tierra es volcánica, es muy negra, el cielo coge mucha luz pronto, se te hace casi de día en la imagen, pero la roca negra necesita luz y luz. Entonces, es complicado. Bueno, ya sabéis, eso, blanquito, es el aspecto seda del agua, de las olas al chocar. Y esta foto nos sirve para saber que si la luna está cerca de nuestro encuadre, fijaos a la derecha, como... Se ha iluminado demasiado. ¿Vale? Siempre me lo preguntan, no es ni el atardecer, ni el anochecer, ni es el sol, ni es la luna lo que está al fondo. Es un pueblo, ¿eh? Es contaminación lumínica. Está así de rau. Yo no me he limitado, no me he dedicado a poner absolutamente nada. No hay nada. No hay nada.